Tú te pasas buscándome, pero seis años allí pide No me vas a encontrar, tengo a otro tocándome Ahora te toca mirar y a mí vacilar Tú sigues extrañándome Puedes ver mi foto, si quieres ver mi rostro Me gusta verte mirándome Lo nuestro estaba roto y si no sirve lo voto Tú te pasas buscándome Pero seis años allí pide No me vas a encontrar, tengo a otro tocándome Ahora te toca mirar y a mí vacilar Tú sigues extrañándome Puedes ver mi foto, si quieres ver mi rostro Me gusta verte mirándome Lo nuestro estaba roto y si no sirve lo voto No te vuelvo a bajar la luna, tú me restas, no me sumas Soltaste una KTM pa' montarte en una suma Todo fácil se resuma, que otro cabrón te presuma No te trate como todas, te trate como a ninguna Y allí estuvo mi error, tu ropita interior Pero como dice Vapora, por ti soy peor Zapato Cristian Dior, me hiciste un favor Porque por ti descubrí que siempre hay una que es peor que la anterior Y te olvidé, ya no eres mi baby girl Y por eso me la llevo como si soy Luis Miguel Contigo parla aún y miré, par de veces te lo expliqué Pero como no entendiste a no quererte me obligué Y ahora te pasa buscándome Y ahora te pasa buscándome Pero se dañó el GPS No me vas a encontrar Tengo a otro tocándome Ahora te toca mirar Y a mí vacilar Tú sigue extrañándome Puedes ver mi foto Si quieres ver mi rostro Me gusta verte mirándome Lo nuestro estaba roto Y si no sirve lo voto Y desde cero yo sabía que tú eras un player No le hice caso al letrero que decía Danger Yo me puse diabla aunque parezca un Angel Tu rubia favorita con los ojos Hazel Y que tú ibas a fallar Yo sentí en un déjà vu Estaba roja pero el que se puso verde la luz Arranqué Y estar sin ti ya es un mood Si quieres conmigo de nuevo Rezale a la cruz Y ahora te pasa buscándome Pero se dañó el GPS No me vas a encontrar Tengo a otro tocándome Ahora te toca mirar Y a mí vacilar Tú sigue extrañándome Puedes ver mi foto Si quieres ver mi rostro Me gusta verte mirándome Lo nuestro estaba roto Y si no sirve lo voto Pero ya sabía que tú eras un player No le hice caso al letrero que decía Danger No le hice caso al letrero que le hacía Danger No le hice caso al letrero que puedes convencer Tu rubia favorita con los ojos de Danger No, 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 Oriel Dímelo, Corina Los que nunca fallan Dile, Canito Tenemos los dientitos activos Con risa colgada 24-7 Yo, 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 Niel Dile, Dile, Dile Dile, Dile, Dile Gracias por ver el video.